Mira, acá sucedió, yo lo he hablado telefónicamente y personalmente con el Ministro Contamaña y hemos solucionado el problema, es decir, por lo tanto hay voluntad, creo, del Gobierno de la provincia en este sentido, de avanzar en un marco de respeto institucional, es lo que me ha manifestado el Ministro, me ha manifestado que él no sabía, tenía desconocimiento de ese procedimiento, así que entiendo que está solucionado ahora y que va a estar solucionado también hacia futuro. En reunión con Corral, ¿cuáles son las reflexiones y las conclusiones de la misma? Estuvimos... Sí, sí, la verdad que con Lichin también estuve ayer un rato, estamos dialogando nada más que eso, conversando, analizando un poco la situación, el contexto actual y por supuesto, como lo he dicho en varias oportunidades, entendemos que el camino del radicalismo tiene que ser la unión, que todos los sectores puedan trabajar firmemente detrás de un proyecto político, creo que es eso, tratar de construir eso es lo que estamos intentando y por supuesto, también sumar a otras fuerzas políticas, trabajar en conjunto, creo que es lo principal. ¿Qué pasa con el socialismo? No, no sé, yo no lo voy a decir ahora ni en este momento, porque la verdad que tenemos demasiado problema como para analizar si seguimos o no seguimos, digo, la verdad que con el socialismo venimos construyendo desde hace muchísimos años un trabajo, hemos sido gobierno de la provincia durante 12 años, pero digo, no es momento de discutir nada, solo conversar, y tratar de obviamente analizar el marco que nos toca hoy o el rol que nos toca como oposición en el gobierno provincial y el gobierno nacional, tratando de ser respetuoso, por lo menos de mi parte, como siempre lo he sido, pero no dejando de dialogar sobre el futuro. ¿Tratando de soñar con una oposición toda unida para enfrentar a un peronismo también unido? Claro, cuando uno sueña, sueña ser gobierno, no sueña ser oposición, digo, obviamente que para ser gobierno hay que ser buena oposición, sin duda que es así. Entendete, ¿cómo cae lo que dijo el presidente de la Nación que se equivocó con el caso Vicentín? ¿Cómo cae en el seno de Avellaneda eso? Mira, siempre, siempre, digamos, es de buen político reconocer errores, ¿no? Porque nosotros tomamos muchísimas decisiones por día, ni siquiera por mes o por semana, por día tomamos muchas decisiones y obviamente que cualquier persona, cualquier ser humano al tomar tantas decisiones es propenso a equivocarse, todos nos equivocamos, yo me he equivocado, he tenido que retroceder en un montón de oportunidades con decisiones que a veces uno piensa que son las correctas y después se da cuenta de que no son las correctas, por lo tanto, creo que es de buen político reconocer los errores.